¿Cómo resolver esta ecuación? Para ello, realicemos lo siguiente. Sumemos a ambos miembros de esta ecuación menos x. Entonces, vamos a tener 9x al cuadrado menos x es igual a x menos x. Ahora, en el lado izquierdo de esta ecuación, vamos a extraer un factor común. Dicho factor común, como podemos observar, es x. Entonces, sacamos x y vamos a tener x por 9x menos 1. En el lado derecho de esta ecuación, vamos a tener x menos x, que es igual a 0. Ahora, como este producto es igual a 0, entonces x es igual a 0 o 9x menos 1 es igual a 0. De esta ecuación, simplemente decimos que x es igual a 0. Y de esta ecuación, decimos que x es igual a 1 noveno. Por lo tanto, el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. Por 0 y por 1 noveno. Y ya tenemos resuelto este ejercicio.